Un monstruo. ¿Un monstruo? No, que la vela. No, es de Monster High. Es de Monster High. No, tita, es de High. Monster High. Monster High. ¿Y te da miedo? ¿Cómo te da miedo, Lupe? A ver, mustrame. ¡Qué miedo, qué miedo! Acá está, mamá. A ver, mustrame. ¿Dónde? Acá está. ¡Wow! ¿Y qué es eso, Lupe? Un monstruo. ¿Y te da mucho miedo? Sí.